Tócalala, tócalala. Sí, vale. ¡Jajaja! ¡No es mía! Mira esta moneda como aquí. ¿Qué tengo aquí? Nada, no tengo nada. Pues, no sé si me la has hecho ya. ¡Que no, coño! ¡Que confieses mi hijo! ¡Que tengo la moneda, eh! ¡Que tengo la moneda! Vale, vamos a ponerla aquí. Digo así. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Mira ahí el aire! ¡Mira ahí el aire! ¡Mira cómo está la moneda! ¡Ahí la tiene ahí! ¡Ahí la tiene! ¡Cole abajo! ¡Cole abajo! ¡Cole abajo! ¡No! Bueno que la vida...